...Penuanos, continúa. Luego de otro extenuante tramo en la selva, atravesamos el caudaroso río Santiago y llegamos a Teniente Ortiz. Buenos días, mi coronel. Bienvenido, mi coronel. Buenos días, mi coronel. Bienvenido, mi coronel. Buenos días, mi coronel. Bienvenido, mi coronel. El coronel Viseíno cumple con el saludo ritual a la troca del pequeño grupo de soldados en el medio de la lava. Buenos días, mi coronel. Bienvenido, mi coronel. La zona todavía muestra señales del pasado. El subteniente Peñafiel es el comandante del extranjamento Ortiz. Lleva un año y medio en la selva. Apenas diez días después de graduarse en la Escuela Militar de Quito, luego de cuatro años de estudio, lo asignaron a esta unidad. ¿De qué se trata esta cruz, subteniente? Esta cruz significa el lugar donde murió el primer héroe nacional, el soldado de Filco, esto. ¡Pinto! El primer héroe con alante, con por muy alto dolor. Contra la sin razón, su sangre de verano subió dolor. ¿Cómo fue el incidente? El soldado Filco se encontraba realizando servicio de guardia a horas de la madrugada en este sector. Y él tenía la misión de dar el alarma temprana de la inversión peruana. Él, al ver la patria que se infiltraba peruana, salió al destacamento a dar el alerta oportuna para que el personal que se encontraba allá proceda a realizar la defensa perimetral del campamento. Hubo una escaramuza de conflicto y pues el arresto del soldado Filco fue herido en su tierra. Y en consecuencia del disparo, el soldado Filco procedió a desangrarse y falleció en este lugar. Por eso se levantó aquí esta cruz como símbolo del heroísmo del soldado Filco, el cual representó y llenó de más valor y heroísmo al resto de personal para seguir en la lucha con el conflicto, con el conflicto peruano. A la una de la tarde ya pasó el soldado Filco y fue en una bandera. Blanca fue la única vecina que se negó a abandonar Dubuínza. Yo me quedé aquí, estaba aguanté toda la guerra. ¿Cuántas semanas? Sí, mayo, dos veces, todo el tiempo de la guerra. Y arriba ya tenía mis hijos, me fui para arriba a darles tres guaguas, pero arriba no tenía qué comer. Arriba del monte. No, ya le dejé unos diez minutos de la casa. No tenía qué comer, qué dar comida a mis hijos. Ya, no tenía nada. Ya se acasen y claro, leche, huevos, quesillos tenía, porque el ganado tenía, pero ese día no vi, ya se cansaban mis hijos, mis hijos lloraban del hambre. Y más allá sí que estaba un señor militar, don Jotil y Bizak. Ahí el mi hijo dije, oiga, por qué no se llama, mis hijos me mueren de hambre. Véntame. Él me agarró, me dio un maestro de comida. Y eso tiene dentro de mis hijos. Decía que bajan a dejar la alimentación, pero a mí nunca me dejaron. A mí nunca me dio. Yo me aguanté en la casa. Tenía que comer para mis hijos. Ya no tenía cansado, ya faltó la sal, ya faltaba la limón seca. O sea que esos dos meses fueron duros. Para mí fueron duros. Claro, un mes más o menos, porque el mes pasé vacía de la casa mismo. Pero ya después, ya se acabó, ya no había dónde comer. Todo eso era vacío, vacío. No había uno, no había uno, 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 ya. O sea que esto fue... Todo eso, pero así, no había nada, nada. El tiro seo se oía, pero no mucho, porque aquí era de la gente nomás, de las mañanas, y la sal, y lo más era con las... Solo aquí el soldado, el pilco murió, pero de eso nadie, no había más nadie. Pero... ¿Pero sentía miedo? No, no me daba miedo. No, no... Estaba viendo, ¿no? El teatro de operaciones es una selva con profundas cañadas y montañas, cubiertas a menudo por un colchón impenetrable de nubes. Suebe mucho, hay gran humedad, y calor puede llegar a los 38 grados a la zona. La densidad de la vegetación de la selva hacía muy difícil disparar desde tierra a las aeronaves enemigas. Efectivamente, Jorge, Hernán Cáceres durante la guerra era teniente de artillería. Aún recuerda vívidamente aquel momento a comienzos de 1995 cuando enfrentó el mayor reto de su carrera. Con los ríos Santiago y Yaupi de fondo y un destacamento peruano del otro lado de la ribera con su bandera flameando, hablamos con el teniente coronel Cáceres. El 29 de enero cuando yo ya me encontraba en el medio ladera de la llena de la cueva de los tallos en aquella época con el grado de teniente, habíamos, bueno, amaneció nublado, lluvioso y habíamos coordinado con el Cabo Padilla que también era una clase antiaéreo de los misiles de IGLA y con un conscripto relevarnos las guardias. ¿Por qué su especialidad es cuál? Yo soy artillero antiaéreo. Ingresé al conflicto con los misiles de IGLA antiaéreos. Justamente son un armamento que sirve para derribar aeronaves enemigas que intentan violar el espacio aéreo ecuatoriano en este caso. ¿Y ese día? Ese día pues amaneció como digo nublado y lluvioso luego de lo cual hasta las 10 de la mañana ya iniciamos las guardias en ese artillo que habíamos construido debido a que la selva tupida no permitía tener una ventana de fuego un ángulo de visión para poder apuntar el misil en caso de que una aeronave enemiga trate de incursionar en nuestro espacio aéreo. El cabo Padilla inicialmente ocupó la posición cuando aproximadamente a la una de la tarde nos llamaron por teléfono de campaña desde el puesto de mando del grupo de fuerzas especiales 26 al que ingresamos los antiaéreos a reforzar en el conflicto en enero del 95. Yo recibí esa llamada y me indicaban que esté atento porque helicópteros peruanos venían desde Jiménez Banda y desde otros lugares a bombardearnos. Ocupé la posición antiaérea el altillo y bueno muchas cosas pasaron por mi mente la oportunidad de vida de poder desempeñarme para lo que estudié para lo que me preparé y obviamente para servir a mi patria como se merece mi país así sea con mi propia vida. Entonces ya ocupando la posición tomé el misil y me lo coloqué al hombro y estaba atento el momento que ya pasen las aeronaves o intenten bombardearnos. Yo me encontraba como digo a media ladera de la Y de la Cueva de los Tallos. En la Cueva de los Tallos y en la Y personal ecuatoriano también resguardaba el territorio nacional para evitar que los peruanos ingresen a nuestra tierra. Fue aproximadamente una y cuarenta cuando ya se escuchaban los helicópteros inicialmente bombardearon bases sur que se encolcaba a mi espalda. Fue un momento de mucho nerviosismo porque es normal uno como humano tener nervios temores pero hay que superarlos porque era una responsabilidad que tenía que cumplirla. Se empieza a oír los ruidos. Se empieza a oír los ruidos motor sumamente con mucho sonido diferente a nuestros helicópteros por lo tanto no había duda alguna eran helicópteros peruanos. Apenas vi que la panza del primer helicóptero estaba en mi ángulo de tiro accioné la palanca de encendido del misil Igla y le apunté. El momento que ya estaba por disparar el misil pasa justo por un obstáculo que tenía en el frente un tronco de un árbol. Se desengancha el misil de lo que tenía ya el objetivo grabado para ser disparado nuevamente en cuestión de uno o dos segundos lo vuelvo a accionar y disparo. El misil salió directamente hacia la aeronave y como teníamos una pequeña ventana nada más para disparar el helicóptero ya sobrepasó el límite y a través de la selva pude ver cómo le impactaba en la turbina. Una gran explosión se vio con un perfil de fuego y se desapareció el helicóptero. Sentí mucha emoción porque prácticamente era la misión para la que yo había ingresado al conflicto y la estaba cumpliendo la estaba cumpliendo bien. El viernes veíamos que el Perú estaba utilizando solo los canberros que vuelan muy alto y de ese modo evitan ser impactados por su casa con huestes personales en gran abundancia que tiene el Ecuador en la castillera de contra. Esos son huestes personales y sus baterías antiaéreas que habían derribado dos escopios M-I-8 peruanos anteriormente. Y en algún momento cuando uno de los embajadores de uno de los países amigos me recordaba que habíamos derribado cuatro aviones y cinco helicópteros dijo caramba no está mal 9 a 0 y eso para primer tiempo. Marcos Espinosa llegó a Tibuinta hace casi 30 años cuando había solo un puñado de casas. Se quedó en la ciudad desierta durante el conflicto. Era bastante duro para nosotros. No estábamos acostumbrados a eso. No había sueño ni hambre porque daba temor. ¿Se huía los aviones en Tibuinta? Cada rato. El lugar de acá eran los bombardeos. Por acá en Teniente Ortiz estaba nuestro ejército. Y el 21 de enero acá en Longe bajaron un helicóptero. ¿Ustedes han cavado trincheras aquí? Sí. Justamente por temor al bombardeo del enemigo y otra vez la casa tengo una trinchera que gracias a la máquina de obras públicas hicimos una trinchera con un árbitro y encima tienen tierra y además hicimos flasso. ahí dormillamos algunas noches. Al temor de que pudiera habernos bombardeado durante la noche. O sea que cuando usted recuerda esos dos meses de guerra ¿qué imágenes le vienen de la casa? ¿Qué es lo primero que viene a la cabeza? El temor de ser atachado por sorpresa y de la pena de dejar a la familia. Pero como nosotros teníamos el deber patriótico de estar en el lugar de lo que corresponde nuestra heredad territorial es nuestro patrimonio también nos creemos ya no solamente estar aquí sino que participamos nosotros también dándonos por ejemplo llevando alimentos cocinábamos hacíamos chifles pan panadas rollas de arroz cocinábamos a los puestos de mando mandos y las instrucciones de utilizar una de las armas más letales que disponían el lanzador múltiple PM-21 el entonces artillero Carlos Sánchez fue el responsable de operar ¡Fuego! ¡Fuego! El V-21 es un vehículo de combate que tiene 40 bocas de fuego características principales puede batir objetivos hasta 20.4 kilómetros sus 40 cohetes pueden ser disparados hasta en 20 segundos y tiene una gran potencia de fuego bate aproximadamente sus 40 cohetes en un área entre 4 y 6 hectáreas ¿se utilizó cuándo? de raíz de lo que me quedara de Mucayo dispuso que un PM-21 se vaya al condor mirador nosotros nos desplazamos allá llegamos el 28 de enero perdón y estuvimos en condiciones de apoyar con los fuegos nuestra primera misión de fuego fue exactamente el 4 de febrero ¿qué pasó? aproximadamente a las 9 y media de la noche del día anterior nos llegó ya un mensajero militar del honor mirador con una disposición expresa en la ubicación de los blancos que teníamos que batir ¿blanco peruano? le explico nosotros disparamos a las 5 y media de la mañana hasta las 6 todo ese día fue de suma tensión no sabíamos los resultados de esa misión pero a la noche de ese día 4 de febrero nos llegó la disposición de cumplir otra misión de fuego más entonces sabíamos de que nuestra primera misión había su actividad nosotros cumplimos 15 misiones de fuego y en total disparamos 600 recuerdos y ese día ¿cuántos? 61 cuentes ¿la guerra tiene dos etapas? sí considero que sí una primera etapa desde el inicio de las hostilidades hasta el 17 de febrero en donde se firmó la paz de Itamaraty en este periodo de tiempo nuestras fuerzas resistieron heróicamente nuestra antigüenza con el apoyo lógicamente de la aviación de la fuerza de la ecuatoriana de la aviación del ejército de nuestros soldados antiaéreos más los 451 cohetes que habíamos disparado hasta el 17 de febrero considero que eso fue fundamental para que el presidente Fujimori haya decidido declarar el cese unilateral del fuego y posiblemente la firma de Itamaraty usted diría que por ejemplo una de esas misiones del BM-21 la noche anterior a ese de la creación de cese al fuego fue tan letal el resultado que pudo haber determinado que se decidiera el cese al fuego por parte del Perú me refería a la primera tercera hasta el 17 de febrero donde Fujimori aprovechó la firma de la paz y esa excesión unilateral del fuego para reforzar su dispositivo de ataque tenemos entendido que el dispositivo enemigo fue reforzado con dos batallones de paracaidistas más tres batallones protasubresivos en espera a lo que la prensa peruana llamaba a decirle mi general Paco Moncayo lo que se ha escrito en su libro la prensa peruana le llamaba el día de la batalla final y en algún momento nos dio ese cese lateral unilateral que no lo respetó tenía tan poco a mando aparentemente de sus tropas que no le hicieron caso porque siguieron tratando de destruir nuestras bases y de demoler a nuestras patrullas es así que llegó el 22 de febrero donde el ejército peruano con todo lo disponible nosotra en una masificación de fuegos un ataque masivo contra Tigüiza en Maizal Pase Norte y la IED y es así tal es así que en ese día pues nosotros tuvimos la mayor cantidad de bajas tuvimos 10 muertos y 20 heridos ante esta situación es donde mi general Moncayo en represaña a esto dispone a utilizar todo el apoyo de fuegos disponibles y es así que en esa noche del 22 de febrero y madrugada del 23 el BM-21 matió 5 blancos 5 concentraciones de tropas enemigas disparando 158 cohetes y al siguiente día pues nos reportaron desde el Condor Mirador una gran cantidad de vuelos desde el Condor Mirador evacuando las bajas lógicamente y se conoció pues de que el presidente Fujimori había sido él y también había sido objeto de alcance del fuego del nuevo 21 en el Congreso del Congreso del Ayer luego de una larga caminata de varios horas recibimos una granada de granada de morteros que es un centro de nosotros cuando se hacían esos 20 nos sentíamos en unos barrios pero aún así sentimos las hojas la selva desembarañada el suelo fangoso y el medio propicio para los mosquitos los zancudos la manda blanca y las más increíbles alimañas pelear en la cordillera del Condor es más difícil que pelear en Vietnam los Estados Unidos utilizaron determinada técnica en la lucha en Vietnam ¿cómo difiere la técnica que usó el general Paco Mocayo en la guerra de Cenepa con la que utilizaron los estadounidenses en Vietnam? Sí, en la guerra de Vietnam Estados Unidos empleó su artillería pero no tuvo el efecto deseado hay muchas dificultades en emplear la artillería en selva por ejemplo localizar geográficamente referencialmente los blancos segundo un gran problema también es conducir el tiro de artillería otro gran problema es el apoyo logístico la cantidad de munición que tienen que abastecer a esas armas de artillería doctrinariamente no es recomendable emplear la artillería en selva pero mi general Moncayo fue otra de las decisiones aceptadísimas que tomó es decidir emplear la artillería en selva teníamos una gran ventaja la carretera que teníamos haciendo el atacamiento del condor mirador y eso fue aprovechado y fue visitos si la historia lo dice la Gracias por ver el video.